Y en esos proyectos tenemos, presidente, el nuevo hospital regional acá de Trujillo. Tenemos el Instituto Regional del Cáncer y también el Instituto Materno Infantil. Esa es la solicitud que el pueblo de la libertad, el pueblo de Trujillo, le hace un pedido para que sea considerado dentro de los proyectos especiales de inversión acá en el país.